Pues mi nombre es Kilema y yo soy de Madagascar. El grupo lleva mi nombre y lo que hacemos es llevar nuestra cultura, nuestra música en todos los sitios, en muchas partes del mundo. Y sobre todo es música para todos, para todas las edades, porque no solo hago conciertos festivales, porque hago muchos conciertos didácticos en los colegios, llevando la tradición, la cultura de Madagascar para que los niños, sobre todo aquí en España, descubren, conocen la otra cultura. Y entonces eso es lo que estamos llevando. Estamos aquí desde el año 2000, estoy con mi hermano y los dos cordobeses. Nuestra base es en Andalucía, un sitio que se llama Narejo de Córdoba, y ahí es donde llevamos esta cultura en las partes del mundo. Es muy especial la música de Madagascar, lo digo especial como su fauna y su flor, porque ahí lo que se dice es que más del 85% de la fauna y flor de Madagascar son especies endémicas. Y la música es igual, este tipo de música son instrumentos autóctonos, instrumentos solo que existen en Madagascar, sobre todo son instrumentos muy rústicos, instrumentos hechos a mano. Habéis visto este museo aquí en el Museo de la Etnología y con todo este tipo de instrumentos, uno con un bambú muy largo y la cuerda son cable de freno de bicicleta y otro un pequeño bita de mandolina que se llama cabosi con cinceta, con cuerda, la cuerda son y lo de pescar y con eso buscar la felicidad y eso es lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video.